Muy buenos días Hoy es martes 4 de agosto Me dirijo hacia mi trabajo Nada de vacación Bueno, que creo que la vacación es 5 y 6 Creo, no estoy seguro Creo que 5 y 6 son los días Que toca que descansar Pues en mi caso Hasta donde sé No voy a tener vacación Y no voy a tener vacación Porque yo estoy en un proyecto en Santa Tecla Un edificio, entonces Parece que porque Santa Tecla No pertenece a San Salvador Sino que a la libertad Entonces las fiestas De agosto Pues no le toman importancia Así que No, creo que no tendremos vacación Porque, bueno, en el trabajo no nos han dicho nada No nos han dicho todavía Qué día Qué día se va a descansar O qué onda Pero voy a ser bien sincero Analizando la situación Yo creo que Bueno, si me van a pagar mi salario Completo, pues Qué bueno Qué bueno Pero decir que me voy a alegrar Porque me digan que ya hay vacación Y que me van a dar Digamos 3 días O 2 días En medio de esta En medio de esta cuarentena De qué me sirve De qué me sirve Que me digan Vaya Salimos de vacación Por decir algo Hoy, vaya Y qué carajo voy a hacer Nada Estar en mi casa Frustrarme tal vez Porque Uno Se deja llevar Porque Ah, vacación Deberíamos ir a la playa Deberíamos ir a esto Pero Hoy en actualidad no se puede Yo creo que Por ir a Buscar salir a divertirte Ir a conseguir la muerte Creo que no enganga Muchas medidas de Medidas de prevención Podemos tener Utilizando mascarilla Alcohol gel Distanciamiento social Y de qué sirve Habernos cuidado Casi 4 meses Para hoy decir Vamos a la playa Ya es Vacación Imagínense Estar Encerrado Tanto tiempo Cuidándonos Obvio Y por un momento Decir No, que estoy Estresado Es que Ya no me siento Bien Necesito aire Fresco Ey, pero ir a conseguir La muerte Solo por eso Consideran que es viable Porque seamos Honestos O sea En estos momentos Es cuando Más casos Positivos Están dando Hoy es cuando Más Personas Están contagiando De lo que es El COVID Eso significa Que A muchas personas Ya les comenzó A valer madre Y quizás No tienen Nada Por qué salir A la calle Y lo hacen Solo por Decir que ya No aguantan El encierro Por lo menos En mi caso Por el momento No pienso Arriesgarme No pienso Salir a ningún lado De hecho No me lo perdonaría No me perdonaría Eso De que Que por mi culpa Llegar a la muerte A nuestra casa A nuestro hogar Todo por Dejarme llevar Creo que no No vale la pena Fíjense que Uno estaba acostumbrado A A salir a rodar Bastante frecuente Reunirnos Los viernes Ir a comer algo Planear una salida O ir a un aniversario De algún club O una actividad Del club En sí Estoy hablando De los Brotherhood Y uno se va Acostumbrando Como a ese A ese ritmo de vida Y Y voy a ser honesto También O sea A uno también Le hace falta eso El simple hecho De De dejar De hacer Lo que Lo que te Hacía que te sintieras Bien Ahí está que Pero uno Tiene que también Que Que ser sensato Y por amor A la familia Pues ni modo Acostumbrarse A la nueva Normalidad Que será Que primero Dios Va a pasar esto Y vamos a tener Una nueva normalidad Donde vamos a andar Mucho tiempo Con mascarilla Donde se seguirá Implementando un poco Lo del distanciamiento Social Y Y tendremos Que acostumbrarnos Pero yo creo Que ya llegará El tiempo Para Para esa nueva Normalidad Yo sigo clavado En el pensamiento Que estamos En el momento De cuidarnos Hoy más que nunca Así que Cuidémonos No lo tomemos En broma Ya un par De Amistades Murieron A causa De De lo que es El COVID Ey Eso no es una broma Créanme De que no No lo vean Como una simple gripe No se dejen Llevar Por Por el hecho De decir Hoy si ya me aburrí Estar en casa Quiero salir No Empecé a arriesgarnos Así que Lo que puedo decir Es eso De que Hoy que ya es agosto Sigamos en casita Ya va a llegar El tiempo Donde Vamos a poder salir A A rodar Y a Y a vacilar Pues Pero Por el momento Creo que no No es adecuado Como no quisiera Andar en la feria Pues obvio que si Pero Ya ven Hasta las autoridades Acá en el país Ven que no es No es viable Pues Así que suspendido Nada de ruedas Nada de desfiles Nada de andar viendo Los El desfile del correo Y todo eso De hecho también Las fiestas De Del lugar donde yo vivo Que es San Antonio Abad Las fiestas De San Antonio Abad También No se van a realizar Y son hoy en agosto También en agosto Son las fiestas Acá Donde yo vivo Pero Nada de fiesta No va a haber nada Y eso que Nuestro pueblo O caserío Bueno que Yo creo que San Antonio Abad Parece como un cantón No estoy seguro Todavía La cuestión es que No se va Realizar Ningún tipo de De fiestas patronales En mi caso Como lo decía Pues Ni modo Me toca que trabajar Y Siempre con las medidas De precaución Y Pero sobre todo Pues pidiéndole a Dios Que nos cuide Y nos guarde En todo momento Y toca pues Que ir a ganarse El pan de cada día Con el sudor de la frente Así que Este Por hasta acá Vamos a dejar este video Ya voy llegando a Voy sobre la Monseñor Romero Ya vamos a llegar al Al redondel Del principito Bueno así le digo yo Pero no se llama así Ni sea ni como se llama Creo que se llama Plaza a la transparencia Se llama Allá acabo de ver el rótulo Ahí decía Plaza a la transparencia Pedirles también Que me apoyen Que me apoyen En mi canal de YouTube Me gustaría Crecer un poquito más Llegar por lo menos A mil suscriptores Somos como 370 Parece Así que Un llamado ahí A mis amistades Pues A que me apoyen Quizá el contenido No sea el mejor Pero Lo hago porque Me gusta Pues me divierte Y espero Y espero pues Que a algunas personas Pues que les guste Lo que digo Y de lo que hablo Acerca de A veces del motociclismo Acerca de mi vida A veces acerca de la realidad De lo que está sucediendo En el país No No hablo Sobre Sobre una sola cosa Un tema determinado Ya que Al principio La idea Siempre ha sido Un blog personal Luego con eso De andar en el club Pues Inclinado Un poco Hacia el motociclismo Gracias a la pandemia Ya no se puede salir Y He hecho varios videos Prácticamente Como un blog personal Acerca de mi trabajo Uno que otra manualidad Así que Apóyenme Suscríbanse a mi canal Y denle en like ¿Hay algo no? Algo que quería agregar También es que Quizás las condiciones Económicas Del país No está para andar En fiestas En fiestas patronales Y andar saliendo A A turistear Porque Puede ser De que El que tiene trabajo Bueno Los que tenemos trabajo Gracias a Dios Nos está llegando Pues nuestro pago Pero las personas Que no Que no están trabajando Que es una gran La gran mayoría En el país No tiene empleo Entonces no tiene gracia Pues O sea Salir Imagínate Vamos a la playa Digamos que vamos A ir a la playa De que sirve De que sirve ir a la playa Si las mismas autoridades Te dicen Que no puedes Meterte a la playa Que no puedes andar ahí Por lo tanto No vas a encontrar Lugares donde ir a comer Donde almorzar La mayoría de centros turísticos Cerrados Así que No hay condiciones Pues No hay condiciones Adecuadas Para poder andar Turisteando O vacilando O recreándote Buenos días Tendría que lavarme Aquí las manos Pero Es alcohol gel No me gusta Queda todo Pegajoso Y el alcohol gel Que tenemos nosotros Es como que De mejor calidad Así que Mejor voy a A lavarme O a desinfestarme Con el alcohol gel Que tenemos nosotros Porque Ese no me gusta No sé si es que Que es de mala calidad O le echan Algún otro tipo De No sé La onda es que El que ocupan aquí Te queda como Pegajosa la mano Y esa onda No No tanto Me llega Me dejó Mejor Puso el que nos han dado A nosotros No veo De gran puta Están los térmicos Ahí está Y se hizo la luz Va Este sí Este alcohol gel Sí me gusta Tengo que tomarme También la temperatura Supuestamente Esta mierda Funciona ¿Qué pedo? No la detecta ¿O suele ser en el cuello? 35.5 Pero tendría que funcionar En mi brazo 36 tengo yo Quizás porque traigo La chumpa ¿Va? 35.5 Y yo 36 Bueno Vamos a dejar A grabar desde acá Porque en este momento El paso que viene Es cambiarme de ropa Y no quiero que vayan A bloquear mi Mi canal Ni quiero perturbarles La mente tampoco Poco Poco Música Juve No